Amigos de Noticias Claras América, te platicamos hoy en el día de su cumpleaños cosas que quizás no sabías de la actriz Reggio Montana Erika Buenfil que su nombre completo es Teresa de Jesús Buenfil López lo que mucha gente no sabe, ahora sí que fue cantante y grabó tres discos no nada más uno, fue tres discos, Se Busca un Corazón en 1986 Soy Mujer en 1988 y Cerca de Ti en 1990 bajo la producción de Eugenio Cobo el tema Perdóname fue parte de las telenovelas, fue lo más conocido que hizo todos sabemos que hace cine, que hace trato, televisión recientemente influencer de las fuertes, de las personas que han tenido una gran relevancia ella inició en los años 70, justo con su hermana en un casting también por si no sabías fue edecán infantil en el programa del legendario Tío Gamboín llamado Una Tarde de Tele ella su primera oportunidad de actoral la tuvo en la telenovela Acompáñame en 1977 muchas telenovelas, mucha farándula tuvo reinventarse y ahora es de las influencers más importantes del medio muchas felicidades a la señora sabías lo que te comentamos Noticias Claras América, información sin compromisos ¿Quién puede dar lo que sea por quien amar? Su corazón late con tal fuerza y su pasión ser mujer con entereza es una flor llena de amor en su alma como una flor llena de amor en su alma sensibilidad lo que brilla en su mirada como una flor fuerte, bella y bien plantada que puede dar lo que sea por quien amar su corazón su corazón late con tal fuerza su corazón late con tal fuerza y su pasión ser mujer con entereza es una flor llena de amor en su alma